Nos acompaña en esta oportunidad Gonzalo Bravo, es el gerente comercial de KWS. Gonzalo, bueno, un gusto charlar con ustedes, visitándolo. Comentanos un poco por dónde va el espíritu esto de genética, digamos, que es un poco lo que ustedes han puesto en práctica, tratando de, bueno, mostrar un poco lo que significa el avance tecnológico y también teniendo en cuenta otras cuestiones que no son menores, digamos, como es el tema de la ética. Bueno, justamente desde ya les agradecemos muchísimo el visitarnos en esta exposición y justamente la palabra genética nosotros como semillero nos dedicamos a la genética vegetal y genética se puede desagregar perfectamente en gen como una idea de tecnología, de mejoramiento genético y ética los valores. Y justamente como semillero nos caracterizamos por los valores puestos en la investigación y en el desarrollo de las semillas. Justamente genética viene a ser la conjunción entre estas dos cosas y el hecho de ponerlo como lema en la exposición no es un tema casual, es el agroactiva para nosotros, es el momento de encontrarnos con nuestros clientes y es en el marco de estas dos grandes ideas fuerza que nos comunicamos con nuestros clientes. Gonzalo, ¿y cómo se hace para trabajar estas dos vías? Digamos, por un lado lo genético, digamos, que no puede detenerse, que siempre se busca cosas nuevas y por otro lado tener cuidado, digamos, tener presentes los valores, digamos. Creo que tiene que ver con una forma de trabajar específicamente. Digamos, es una forma de operar que tiene KWS a nivel internacional, es, digamos, una de las pocas empresas que tiene más de 160 años de historia, específicamente dedicado a semillas. Y creo que los valores es una forma de trabajar. Y la investigación es el desafío y es un poco lo que nos está manteniendo, digamos, en un continuo crecimiento en todos los mercados en los que estamos. Seguro. Bueno, ¿y por dónde está el norte? ¿En qué están mirando en este momento ustedes con su trabajo? Bueno, específicamente estamos muy concentrados en el cultivo de maíz. En el cultivo de maíz tenemos una nueva genética que está ya brindando resultados en todas las regiones productivas. Nosotros nos ocupamos de Argentina y Uruguay. Y en cuanto a novedades, nuestros programas están orientados. En la parte de ganadería, al programa de aptitud silera, que nos está dando muchas satisfacciones, estamos haciendo mejoramiento para silo, con el mismo ímpetu con el que hacemos mejoramiento para grano en otro programa. Aptitud silera tiene un grupo de híbridos con la sigla AS que justamente están mejorados por esa cualidad. Y desde el punto de vista de granos, estamos enfocados, como siempre, en híbridos que tengan estabilidad y que tengan buen comportamiento en las distintas regiones, pero tenemos un programa específico de resistencia a herbicidas en un momento en el que en el cultivo de maíz uno de los problemas principales son las malezas resistentes. Un gusto, gracias. Muchas gracias a ustedes.